Fui rechazado por mi crush ¿Qué? ¿Estás enamorado? Nunca pensé que te enamorarías Creo 100% que ella te rechazó Porque tienes un temperamento loco ¡Ya cállate! Ay, güey, ¿por qué dijiste eso? Oye, Bakugo, no seas manchado, discúlpate No, pero es él No ella ¿Por qué no nos dijiste sobre esto? Bueno, es sorprendente Es porque ustedes se pondrán jodidamente molestos Todos me decepcionan aún más ¿Cierto? Lo sentimos Así que, ¿por qué te rechazó? ¿Se conocen ustedes o es solo un conocido? ¿Es de nuestra escuela? ¡No! Entonces, ¿quién es él? Él es mi amigo de la infancia Nos conocemos desde el jardín de niños Y luego nos separamos Después de habernos graduado de secundaria Y luego Lo conocí de nuevo hace dos días Me rechazó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Yo solo le dije a Cachan Si quería escuchar Luis Miguel conmigo ¿Y qué me dice? ¡Ve a saltar del techo, maldito nerd! ¿Por qué Cachan es así conmigo? Si yo solo quería escuchar Luis Miguel con Cachan No le gustó ¡Maldita sea! ¿Por qué hice eso? Espera ¿Qué le hiciste? Yo lo intimidé Por no tener un Quirk ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No hay forma que les diga lo que le hice Me perdonarán Al igual que Deku Yo era Un total idiota en secundaria Esa es La razón por la cual no le agrado Pero has cambiado ¿Yo? Deberías hablar con él y aclarar la situación Como lo haría un hombre Hablé con Mina sinceramente sobre mis sentimientos Y míranos ahora Somos una pareja Mina, hermosa, baby, chiquita, linda Tú me gustas, ¿ok? ¡Sí! Bastardo afortunado Sí, ve por él, hombre Puedes hacerlo Eso es todo, mi Pikachu ¡No me jodas, Pikachu! Bien Regresen a sus asientos La clase va a comenzar pronto Ándele, apúrenle El chisme estaba bueno, profe Bueno, buena suerte, Bakugo Y recuerda Hazlo como todo un hombre Hablar con él de mis sentimientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!